¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Llevo un delirio que me enferma Me merezco una recompensa He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Por el daño causado hoy te demando Románticamente Raúl Y llegué con el cacique Y volvió la marca otra vez ¡Suscríbete al canal!